¿Dónde eres? Ay ahorita cansado vengo ya tanto caminar hombre ¿Cansado? En el bus veníamos y nos vamos bajando y dices que ya viene cansado Si en el bus te hubieras venido vos, te hubieras venido yo tampoco, yo a pie venía Pues si porque es solo para un pasaje teníamos y que no tenías que venir en el bus no yo Ay no me dieron rayos en una mula que vinieron para arriba Chulo mira quítame ese palo de ahí mejor ve Por aquí voy a pasar yo y no voy a hacer que me caiga Quítelo No Ah pues no me grite voy a pasar yo aquí y pasamos allí No es que yo quiero que lo quite Ah que me quite No que quite ese palo Ahorita me quite ya no me quite hombre Que quite ese palo le estoy diciendo Que no pasa encima sombrero entonces Porque yo no quiero pasar por ahí quítese palo ligero Ahorita lo voy a quitar pues no me estoy gritando Pues si que no se apura Las piedritas también te las voy a cortar Las piedras no las dije Púrale Púrale Oye ya oye No aquí ando yo con las mujeres ahorita ando Gallinas son calles hombre Aca yo los dueño Púrale mejor ve Me lejos quizás está el gallo No le dije que fuera adelante Venga para atrás Venga para atrás Venga para atrás voy a venir Tampoco están detrás Aquí a la parte Se comenzó el partido allí Se comenzó el partido Apúrale hombre Que cree que tengo todo el tiempo de la vida Que no se apura Que no se apura Pues cual es la gran puladera que voy a llevar Y cual es la gran puladera que voy a llevar Pues si porque no me hace caso Entonces iba a pasar adelante Yo hubo ahí otra No que yo no se si voy a alcanzar a pasar ¿Crees que no me puede pasar chineada? No porque me duele la rabadilla venir la mula montada Es que no me va a llevar en la rabadilla Si no te actives Que ni para eso puede Que barbaridad Y me va a tocar que pasarme yo sola Me anda gritando que me da miedo Me anda gritando que me da miedo Me anda gritando que me da miedo ¡Apúrale! Yo puedo pasar solito también Pero no tampoco Adelante Y yo quería que viniera a la parte ¿Aquí te iba a brincar? Y yo he pasado aquí la piedra No tampoco Mis patitas son chiquititas Bueno y la verdad es que Lo que yo estoy viendo Que usted ni se quiere a mí Está diferente Mi papá No sabes que tipo de diablo Que iba a pasar No yo no estoy diferente Usted ya anda cariñosa conmigo Ay dejó que me pasara yo solita En vez de haberme pasado chineada Yo un palo te iba a poner Tampoco, soy gallina No te ibas a pasar el palo No, yo quería que pasara chineada Y no me quiso pasar Ay me iba a picar una vieja Un hormigas Pues si porque a ver Que panas pasó hurgando Usted como no se viene tranquilo No, estaba la hormiga Ya anda ¿Cómo va a estar por alto la hormiga? No me ha grité Por eso le estoy diciendo Que yo ya ni sé Ni que hacer con usted Porque yo veo Que esto no funciona En realidad Usted no me hace caso Y usted tiene que hacerme caso A lo que yo le diga Tantos años que tenemos Y todavía no me hace caso Sí, pero voy a tocar Quizás estar conmigo Porque me mirara así pobrecito No, no es eso Lo que pasa es que no me hace caso Le estoy diciendo Me está gritando Que me dio miedo No, no es eso ¿Dónde puede estarse callado? No es como Me iba a hablar Despacito Yo le hablo siempre Despacito Pero lo que pasa es que usted No entiende ¿Cómo que le voy a dar la emisora? La emisora 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 ni que ocho cuartos La emisora La emisora Emisora Miren la verdad Para no cansarlo tanto Yo creo que yo mejor Me voy y ya no lo quiero ver Quizás voy a ser mejor Estar yo solita Que estar con usted Hoy se me lo iba a poner difícil No es que le vaya a decir Yo quiero que lo dejemos Le estoy diciendo Que ya no lo quiero ver Pero ni pintura Solo porque no te pasé Río, te voy a pasar Si quieres No, ya no Ya me pasé yo sola Te voy a dejar sombrero Recuerdo No, ya me voy Y ya no lo voy a volver a ver ¡NUNCA! Del verbo ¡NUNCA! Me quiso pasar Ya le dije Ni me va a estar buscando Ni nada Que voy a estar mejor Yo sola Si, pues ya me hiciste llorar En realidad Ya me hiciste llorar Muera Ahorita mejor me voy Por otro camino Eso es lo que se me iba a dar Déjate De repente Estoy enojado por el mundo Si mejor la iba a pasar Mejor arriba Y no me iba a quedar Oye yo Así como decía Ya no me iba No me iba a quedar No me iba a quedar De repente Esa Yo no iba a pasar así Chiñadita del río No iba a pasar eso tampoco Si por bobo Me iba a pasar eso Que Me iba a costado Y iba a pasar la chiñada del río Y ella iba a pasar agarrada de mí Si Si Ella me iba a hacer que me iba a caer Y le iba a agotar al agua Si A mi me da sentimiento Que ella Así de la nada Le agarró a esa braga ¿Cuál era? Como te decía Tanto tiempo que hemos vivido nosotros solos Juntos Ella me iba a mandar hacer tantas cosas No porque yo la iba querido también No porque Si Pero me acuerdo cuando yo la iba a pasar Y ella iba querido Que le iba a pasar chineada Y yo me la iba a negar Si Si En los momentos Más bonito de la vida Si En cuanto yo viví ahí Junto con ella Y lo llevaba muy bien Si me da sentimiento Que me iba a dejar solo así Solo porque yo no le iba a pasar al río Yo le dije que la lleva Yo le dije que la iba a pasar el río y ella no iba querido. No, quizás ella no quiere estar conmigo, quizás. Pero cuatro mechudos quizás iba visto más chiquito, como ella es chiquitillita. Chiquitillita la mujer. Sí, pero bien bravita ella también. La mujer más lo iba a expresar uno. Toda la vida iba a andar gritándole uno, hasta delante la gente. Sí, yo hasta tenía pensado comprar un caballo para... Yo iba a andar a ella, la montura, yo iba a andar en las blancas atrás, el pelo. La batidora, la batidora, la batidora. Sí, es cierto que no andamos nada, pero tampoco andamos haciendo leña. Me traigo. Huele, pica, arde, pervienta. ¿Es cuál? Pancho. Sí, sí lo hace muy grande ratería. No, yo a eso hasta yo nunca ya no le entre. ¿Ya no? Ya no. Me recuerdo cuando yo me iba a pelar de esta capa. Y aquella. Solo el muy documento. ¿Usted qué? ¿Ante? ¿Y yo también? Yo al menos, si viniera la policía en mi libro, el porrazo. Quiero el ratero, este huele, no tiene ni documento en él. Por fin ni lo asentaron los papás, les voy a decir. Ni siquiera existe en el mundo, como cuando no estaba asentado en la caldía. No existe. Pero como la presidencia, lo que vale. Y este huele, pues lléveselo. Entonces yo le puedo decir. Llévese a este mesquino, les dijera yo. Si no existo, pues tampoco fui yo el que anduvo robándole. Sí, va. ¿Y el único que tiene papeles ahí? Pero como yo tengo papeles, ¿yo me los puedo sacar? ¿Puedo pagar a un abogado? Sí, pero con los papeles, allá le van a registrar el nombre. Y yo les puedo decir que me llamo Antonio. ¿Y qué tal esa gran Antonio, que tiene una gran deuda y es mañoso también? No, pero como puede ser otro. Por eso como... No, mejor póngase Gabriel, hombre. Juan Gabriel, póngase. ¿Qué chau? Y va a salir el ratero, el ratero de la comunidad, le van a decir. Póngase Juan Gabriel. Señora que no es ratero usted, hijo el ludo. No, Juan Gabriel, trompo loco. Va yo con Juan Gabriel y Mene García. Allí diferencié a ella nada más. Otro padre, molestar tanto. Es que yo le dije, esa gallina no se le escapa, le dije yo. Si tuviéramos aquí cinco tablas divididas en la mixa, no hay cuenta. Yo ya fallé, pero yo tengo allí en la casa... ¿Cuál es mi casa tengo? El echadero aquel. Si hay un de rasca lomo, ¿qué recuerdas? Ahí tengo una mechita. Tengo dos tiros todos los días. No puedo atirar. ¿Qué tal allí no fallo? ¿Me lo podría ir a traer? No, Juan. Ya usted ya sabe que la fe le perdí ya, vio. Ya le perdí la fe. ¿Ya usted? ¿Ya usted suerte? ¿Suerte con usted? ¿Ya usted suerte? Suerte con usted. Si yo porque fui a uno, no hay que desprestigiar a nadie, vio. No hay que desprestigiar a nadie, vio, 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 vio. ¿Qué es eso? No, es papel aluminio. O sea, en mente de nosotros. Gracias. Esto es bronce. No es bronce. Es bronce. No, el bronce es como algo amarilloso. No, pero como es... ¿Plata? No tenemos plata. No tenemos plata. Y tenemos bronce. No puede. El papel aluminio. Pero... Aquí falta algo como para que le ve como que dice el volumen, el... No, este es papel aluminio, no es aparato. No puede. Ah, no es bronce pues. Bronce es. Ah. Este es bronce. Gracias, tenía tiempo que las viejas no me hicieran eso. Y eso tampoco. Ah. Tampoco. ¿Cuántas veces ha tenido viejas? Venga mejor. Vamos a buscar. Yo me acuerdo cuando tenía aquella vieja. Vamos a buscar una pirita. Y solo dándome duro. ¿Sabes de qué me acordé? De Chacho. De Chacho. 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 No, chacho, tal vez. Ese viejo. Espera, vamos a ver de de cuando tiene su monedita. Hagámosle un poquito con esta cosa. Pien, pien, tinta firma. No, un palito, un palito. Pero que se vea bronce. No. una una piedrita que se vea como como si es este huevito no muy chiquita